Ojo en política con los transformistas y las transformistas. Por dentro siguen siendo los mismos de siempre. Son los de la mani, aunque se vistan de Armani. Música Ojo, gure diaren historias. Izazin elako gana, tarra delako izango dira. Música 령os me si estáählt en el gato Los míos sigan fel aquí y le sentí y me va aormeo y lo standing hemisaring un halote hat sus hiformes Armin, hola yis Convivencia ni Asimilación ni Te saludo de un tel mes de rezo Tiene